Hoy voy a darme a la puga, no pensar en la censura, voy a probar libertad, me voy a olvidar de tu vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, qué buena música. Así comenzamos los exitosos del humor. Así comenzamos, con alegría, con buena música, con buena onda. Con alegría. A usted, amigo, que está con la preocupación de llegar a casa temprano y el tráfico no lo permite. No, de que llegue la plata. Que ahora que están desviando el tráfico, porque justamente está el señor de los milagros paseando por nuestra ciudad, derramando su bendición. Y ojalá que sea así, para que el país encamine, se encamine y encuentre la verdadera luz. Bueno, realmente necesitamos un milagro. Mi querido Fernandito Armas, y yo quería que solamente que se vea a ver a mi ticha, a Peluchín, pero no. La gente también se está desviando justamente, pero una razón importante, porque está pasando el señor de los milagros. Segundo recorrido, ¿cómo están, compañeros? Buenas tardes con todos. Qué buen recorrido tiene. Nada. Estamos felices, y el señor ha salido. La gente sigue profesando su devoción, su fe, la esperanza, y también la gente que está vendiendo a los alrededores, los turrones, anticuchos. Turrones, 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 turrones. Turrones, bombelé, turrones, bombelé. Y yo soy Martín Farfán, lindo, lindo, lindo. Ayer lo vemos a Martincito Farfán, es un extraordinario amigo, crea lo que es cierto. Arepa, 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 arepa milagrosa, arepa milagrosa. Así es, así es. Y lo peor de todo es que también... Bomba milagrosa, bomba milagrosa. Y lo peor de todo es que también venden de tentes, obviamente, cuando la gente está ahí con el cuento de la procesión, está apunteando a la flaca, dice, oye, detente, mi amor, detente, detente. Ciro, 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 Ciro. Estampita, 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 estampita. Y la que está contando que viene de acá, Yoma, también está... Pa' los santos, pa' los santos, pa' los santos. Pa' los santos es lo que tiene de adícula. Aquí tiene usted su estampita del señor de los milagros, tiene su estampita del señor Alan García, tiene su estampita del señor Inostrosa, porque si usted tiene la estampita del señor Alan, la plata llega sola. Así es, así es, y todos están de morado. Hay mucha gente, obviamente, tiene la tradición de vestirse, obviamente, con el hábito morado por el señor de los milagros, que es una tradición católica. Pues no, hasta Barney creo que está de voto al señor de los milagros porque es el par de morado. Bueno, ¿quién tuvo más titulares ahí? ¿Quién tuvo más titulares? ¿Cuál fue el titular más grande? ¿La fuga o la libertad de Keiko? La fuga. Las dos, las dos. La fuga. Yo creo que es un combo, dos por uno. La fuga, la fuga. Sí o no, la política está, pero que hay... Hay carne, más carne que deis en aujo. O sea, salió la señora K, se escapó el señor H, renunció el señor M, y todo se fue a la P. Y ahorita está el señor... A la PTM. El premier, el premier está ahorita en el congreso. Ah, ahorita, ahorita nada más. El premier Villanueva, el señor B. ¿Aló? Premier. ¿Cómo está? El premier no te da garantía de nada. Bueno. ¿Quién tiene la culpa de la fuga? Nosotros no nos lavamos las manos como Poncio Piloto. Estamos tomando las medidas del caso, para eso he llamado al Club Desastres del Perú. Pero todo está hecho un desastre. Yo lo estoy tratando de corregir con el presidente Vizcacha. Y el señor del ministro del interior ha dado su... Ha dicho, quiero irme. El señor Vizcacha le ha aprobado su renuncia. Uy, así como habla. Ni siquiera con... O sea, ha sido casi calato, porque como el ministro del interior ha sido solamente con su ropa interior. Así que, bueno, nosotros estamos ya, nos hace los cambios y recambios posibles, como lo hace Carica con la selección, para solucionar los problemas del país, porque hay una putrefacción política tremenda. Bueno, es esto. Los aprietas se los están comiendo con zapatos y todo ahorita, en este momento, al premier porque no le aceptan las excusas. Así es. Inclusive están haciendo un plan B para vacar al señor Martín Vizcacha. ¿Cómo es que se fugó inostrosa? ¿Legal? Porque, ¿cómo va a decir que se fugó ilegalmente? Me parece una con... Disculpe, yo soy de hablar de manera parsimoniosa. Pero va a decir que se ha fugado ilegalmente, no entiendo. ¿Cómo se puede fugar legalmente? Legalmente nadie se puede... Una fuga ya es un escape. El señor tenía impedimento de salida y lamentablemente en el día de las elecciones se fugó cuando él ya se ha debido... ¿Cómo se llama? El presidente del Congreso ha debido a la información debida para que el Ministerio Público de la Fiscalía dé la orden de una vez de capturarlo y lo hizo en el momento cuando el señor ya se estaba fugando. Por eso estamos pidiendo a la cabeza del señor Daniel El Travieso Bagaberry porque tiene que irse siquiera por ética plural. El Congreso dice que la culpa del Ministerio de Justicia y del Interior y en el Ejecutivo o sea, se están tirando la pelota, ¿no? El gran bonetón. Es el gran bonetón. El gran bonetón. Y encima no ha votado porque se fue en la madrugada del domingo. Claro, de verdad. Y el señor Daniel, pues, caramba, es que es caradura realmente porque la verdad que... Caradura de miserio. Ni los zancudos le pican en el rostro porque no tiene sangre en la cara, el señor. Ahora, ¿quién va a poner de ministro en el interior? ¿Por qué no pone al pistolita ese señor? No, ahorres y dile trabajo. Ahorres y dale trabajo. Bueno, puede ser el de pistolita, el señor Lieno. Puede estar ahí también. A ver. Si no ponemos a gringachos, pues, ¿no? Tanta vaina. Bueno, claro. Ponemos a alguien que sepa manejar armas. Ya se conoce. Vamos a poner la pregunta del día en la pantalla. ¿Quién tiene la responsabilidad de la fuga del...? Acaba de decir el... Pues. El premier. Alguien que sepa manejar armas, mi esposa. ¿Quién tiene la culpa? ¿El legislativo? ¿El ejecutivo? Pero ayer hablemos, hablaba de ese tema. ¿Quién tiene la culpa? ¿Por qué no nos dicen...? Ya. ¿Por qué no nos...? Pasa esta guada extinta, pero. O sea... Mira... ¿Dónde está escondido y nosotros? ¿Dónde está escondido? ¿En qué club? ¿En el Real Madrid? ¿En el Sevilla? ¿En la casa de Advíncula? ¿Dónde está? ¿En qué parte de España? Yo creo que es muy buena pregunta, ¿no? Porque se ha ido... Premier. ¿A Amsterdam? Aquí me están diciendo por qué no le da trabajo a Chaparrón de Ministerio de... Podría ser, señor, pero llegará. A mí también trabajo, por favor. Pero una semana nomás, porque yo no sé si llegará 15 días de vida, señor, ¿no? De verdad, porque él es un hombre que ha trabajado en el campo y tiene fe en que todo va a salir bien. En Campo Fé. Sí, bueno... ¿Hablemos con Chaparrón? No, 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 hablemos... Porque no le da trabajo a Lalo Capuñá y como ministro del Interior, él sabe de PNP. No, sabe de ropa interior. A mí sabe... Sabe de ropa interior. Puede ser ministro del Interior. Bueno, señor Premier, ¿qué es lo que le dice? ¿Qué es lo que le dice el presidente de la República? Se siente dolido, se siente afectado. ¿Cómo esto le remueve la parte política? Bueno, está totalmente removido y eso afecta, obviamente, a las inversiones, ¿no? Que tienen que haber en el Perú, por eso es que no salen show para los imitadores. Es cierto. Solamente le preguntan cuánto es, cómo es, nada. Entonces, eso está en desmérito, realmente, de que el Perú definitivamente salga. Ahora, está prohibido determinantemente por decretos ley 000 trasero, porque he visto ahorita la caribeñita... La información que llega... Perdón, decir la palabra hermanito. No se puede decir brother, brother, sí. Brother en inglés, si tú quieres, pero hermanito. Brodercito tampoco. No, no, brother... La información que nos llega es que la... Hay un video que está circulando en el Ministerio Público en la que se ve al señor Nostros entregando su pasaporte, pero es una simulación, porque ya sabía que había una orden ahí de impedimento de salida. Entonces, si hay una orden de impedimento de esta chica, la que la ha atendido, espero que haya sido una peruana y no una venezolana, porque de repente la ha atendido y pasa él, pasa. Lo que pasa es que el pata ha sido en vivo, porque como está involucrado en los cuellos blancos, el señor no se bañó una semana seguida y estuvo con el cuello negro y como estuvo con el cuello negro y como estuvo con el cuello negro, entonces pasó, porque estaban buscando un cuello blanco y su acción cuello negro, o sea, cuello de cisne negro como decía Basilio, que para descanse, ¿no? Pudo pasar por eso. Vamos a conversar, ¿con quién conversamos en este tema? porque yo ya no tengo ni confianza en conversar con Salaverri, ni confianza en hablar con Bellanueva, ni confianza... Hay que hablar con Hayimi, Hayimi debe saber... Bueno, amigo, ¿qué tal, amigo? Vamos a hablar con Hayimi para que nos diga dónde puede estar el señor Uyestrosa, Uyestrosa. Así es, señor, estamos hablando con Fayimi, ¿cómo? Fayimi, sí, Fayimi. ¿Qué culpa tiene Falmagul? Bueno, querido amigo, muchísimas gracias por darme la oportunidad de poder hablar con ustedes y decirle de que en cualquier momento el señor Uyestrosa puede aparecer entre nosotros. No hay que perder la fe, no hay que perder la confianza, solamente tenemos que tener la tranquilidad y la paciencia de que él va a venir porque a él, como le gusta la plata, 40 mil soles están esperando que suba la recompensa y él mismo cobra. 40 mil soles en la recompensa, no cree, bueno, usted no es político, ni que gane nada de policía, pero ¿no cree que es muy poco la recompensa? Efectivamente, querido amigo, yo estoy viendo aquí, querido amigo, de que hay muchos... resulta gana como 10 lucas. Estoy sacando mis cartas, saco mis cartas, saco mi... Aquí saco una... Te amo, dice mi... Ah, no, esta es la carta de una... ¿Qué signo es? Pérdeme su carta, a ver, caucao, ají de gallina, a la carta, ¿no? O copa. Bueno, ¿qué signo es el señor... ¿Cómo se llama este rata? El señor Inostrosa. Signo Tauro. El signo Tauro. Sí, como es signo Tauro, es un signo cornudo, es un signo de que se... Nos ha sacado la vuelta. Que prácticamente nos saca la vuelta. Sí, efectivamente, querido amigo, yo no tengo más que decir. Cuando se muere el señor Inostrosa, puedo hacer una sesión. Una regresión. Una regresión. ¿Por qué no hace que regrese? ¿Dónde está escondido la pregunta? ¿Dónde está escondido Inostrosa? Yo creo que está en la casa de Abíncula, porque si... Si él se ha salido por vara, y si es por vara, está en la casa de Abíncula. Aparte que tiene un palo. Tiene un palo guardado. 40 mil. 40 mil. También tiene su palo guardado. 40 mil soles está brindando, está dando... Muy poco, el Ejecutivo, el... Bueno, el Ministerio de Ciudad del Interior, ¿no? Por información que era con el paradero del señor Inostrosa. Ya han visto en el avión, se toma una foto feliz, sonriendo con su esposa, sonriendo, o sea, es una falta de respeto. Pero yo creo que él tiene una estrategia para estar ahí. O sea, él tiene una estrategia para decir, ya vine a España, y acá voy a... Voy a quedarme tranquilo, porque acá también me van a blindar. Pues, claro, es muy factible, porque mira, en política existen coincidencias, justo pásalo de Inostrosa y liberan a Keiko y a todos sus convinches, si se puede decir. Ahora, la estrategia del señor César Uyestrosa es, ha ido a una comisaría a pedir asilo en Madrid, y de ahí dice que se puede mover a toda parte de Europa, porque no te piden, obviamente, un documento especial, o sea, no te piden pasaporte, se puede ir, no sé, a Bruselas, se puede ir a otra ciudad europea sin pasaporte. Buenas noches para Perú, buenos días, estamos informando desde acá, el corresponsal de... Alfonso Paella. Alfonso Paella Cayo, Alfonso Paella Cayos. Cayo, Cayos. Joder, mire que acá hemos encontrado un señor, a un señor muy parecido a Inostrosa. Se parece, bueno. y resultaba que era un cantante de Yo Soy. Yo Soy, Abanto Morales. Sí, Abanto Morales. Abanto Morales. Sí, muy parecido a Inostrosa. Joder. Bueno, ¿cuánto habéis dado la recompensa? 40.000 soles. ¿En dólares cuántos sois? Son 15.000 dólares. No menos. No menos, perdón. 12.000 dólares. 12.552. Bueno, que por esa plata no nos arriesgamos, joder. Ay, ¿es serio, serio? Bueno, si fuera más claro, 251-9422-467-4499. Vamos a ver quién de la mueve. ¿Dónde está escondido el señor Fuguestrosa? Está escondido con voz esponja, acá dice. Aló, buenas noches. Está con voz esponja. Aló, buenas noches. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cuál es su nombre, amigo? Mi nombre es Dante Alarcón. Dante, siempre adelante. Dante, ¿dónde está el juez supremo? El juez supremo, el ex juez supremo y Nostrosa está en un hotel cerca del palacio del Escorial. ¿El Escorial? El Escorial. ¿Por la Escorial? ¿Qué es? Está reunido con Alan García. ¡No! O sea que, ahora, esa foto es trucada, dicen, ¿no? La foto del avión. Hay una foto es trucada donde sale Alan García con Nostrosa. ¿Saben por qué es trucada? Si cae Nostrosa, caen todititititos. O sea, es la base de toda esta torre. Esa era la pregunta. Si cae Nostrosa, ¿Quién cae? Y España no lo va a soltar, España no lo va a soltar porque acá está la telefónica. Porque también cae el rey. Y Nostrosa le perdonó 30 millones de dólares. Está muy bien ese análisis, le agradezco. Es lógico. Y no hablemos mal porque ahorita nos cortan la línea. Es verdad que cuando llueve todo se mojan. Si cae Nostrosa, ¿Quién cae? Vamos a cambiar la pregunta, por favor. Otra pregunta aparte. Si cae Nostrosa, ¿Quién cae? Cae el dólar. Ya vio esta foto de este meme de Galán García con este Estrosa que es falsa realmente esa foto porque Galán García con ese cuerpo y esa gordura realmente el avión iría por tierra. ¿Aló? Cae en todos. ¿Aló? Hasta Gareca cae. ¿Aló? ¿Aló? Buenas noches. Buenas noches. Dígame, ¿Dónde está escondido este señor Fugestrosa? Bueno, yo creo que está escondido en la casa de Galán García, ¿no? En la casa de Galán García. En la casa del queso. Está protegiendo. ¿En la casa de Francia? No, en España tiene casa también. España casa Colombia. Ya viajó a España porque ahí están coincidentemente. En París también tiene un departamento, ¿Alán? Ajá, en el mismo avión. Ahora le pregunto, amigo, si cae en Nostrosa, ¿Quién cae? Bueno, si cae en Nostrosa caen todos los jokimoristas, ¿no? Entre ellos de Perril. ¿Tú crees que si cae en Nostrosa baja la U? Ah, de hecho, de hecho, sí. La U. Ya, muchas gracias, amigo. Si cae en Nostrosa, ¿Quién cae? Aló, buenas noches. Buenas noches, Gemita. Hola. Hola, hola. Buenas noches, amigo. ¿Dónde está escondido en Nostrosa? Está, está comiendo paella, imagínate. Paella. Está comiendo paella. Y si cae en Nostrosa, ¿Quién cae? Ya, si cae en Nostrosa, cae la señora acá, o sea, Mickey Torres. Mickey Torres. Mickey Torres. Cae ese vestido, cae ese faldón. Hay muchos memes ahí, lo han puesto en Nostrosa también en el equipo de Real Madrid. Claro. El nuevo fichaje, ¿no? Sí. Pero la plata que tiene, él mismo compra la pelota, el arco, el estadio. Pero no está la foto de Luka Modric. No está la Luka Modric. ¿Por qué? ¿Cuántas lucas se ha llevado? Muchas lucas. Bueno, ha quedado mal ahí. Su hija ha querido viajar, también le han denegado la salida a la hija. Así es. En estos momentos. Hablando de eso, están hablando de que Neymar puede ser que regrese al Real Madrid a pedido de Nostrosa. A pedido de Nostrosa. Él se va, creo que es el dueño nuevamente de Real Madrid. ¡Aló! Ya compró el Real Madrid. Ya compró, tiene plata. ¡Aló! ¡Aló! Buenas. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches, buenas noches, buenas noches. Primero, para felicitarles por su programa que es excelente, tiene mucho humor y nos divierte frente a tantos problemas que existen ahora de tanta sinvergonjería. Imagínese. Sí, sí. que esos son los sujimoristas que deben desaparecer los del Perú. Señora, ¿dónde está escondido y Nostrosa? Nostrosa, pregúntale a Cheiko dónde lo va a mandar junto con el presidente del Congreso. Y la pregunta es, si cae y Nostrosa, ¿quién cae? La señora K. La señora K. Bueno, son... Todos sus compinches y todos sus compinches que están ahí creéndose dueños del Perú. Gracias, señora. Muy bien, mira, a mí... La gente está decepcionada. Tu hipótesis me interesa porque si se ha ido y Nostrosa, él puede estar arreglando el retorno de Neymar al Barcelona porque Nostrosa pide rebaja siempre. ¿Te das cuenta que acá ha rebajado? Ha ido a ver el tema del negocio. Del negocio, porque Neymar es caro, entonces lo llevan a Nostrosa porque hay una rebajita. Entonces, ¿tú crees que con tan calidad de negociante ese el señor Nostrosa puede poner a Ciucho en el Real Madrid? Yo creo que sí. Yo estoy seguro que... Que florero convence. Yo estoy seguro que si ahorita a Nostrosa se le presenta su captor o su delator que dice acá lo vengo, vengo a cobrar mis 40 mil soles. Él conversa con ese delator y llegan a 15. Y 25 para él. Él vende raspadillas en el Polo Norte. Fácil. Él vende chocolate caliente en el desierto. O sea, él lo logra. Él lo logra. Tiene un no. Tiene tecnicismo. Tiene tecnicismo. Sabe su negocio. Sabe su chamba. Así es. Tenemos otra llamadita mi querido James. Alócate contigo y con tu hermana 6 con 25. Aló. Hola. En los controles. No le voy a saludar. A propósito, este también está como el juez y está para entregarse. Hola, Chichiricózaro. Hola. Aló, amigo. Hola, tu man. Sí. Ya se viene, le entrega el Toledo, le entrega el Oscar y... ¿Cuánto te entregas tú? Ya. Torinatrosa. ¿Dónde está escondido? ¿Dónde está? Torinatrosa está en la casa de Alan. En España. En España. Y si cae Nostrosa, ¿quién cae? Ya, mira, si cae Nostrosa, sinceramente, para mí cae Vizcarra. Vizcarra cae. A ese nivel. Es que se está hablando, pues que por eso lo quiere sacar a Chávarri, pues, ¿no? A Pedro Pinocho Chávarri. ¿Tú crees que si cae Nostrosa vuelve Pizarro? Yo quiero que caiga Amanda. Si cae Nostrosa, ¿cae Amanda? No, Amanda está en otro leve. Oye, si cae Nostrosa, ¿cae Maduro? No, no, no creo tampoco. Si es Maduro, si cae Pizarro. Todo fruto cae de Maduro. Oye, si cae Nostrosa, ¿bajan el peaje? O sea, caramba, qué bueno sería. O suben el peaje también. ¿Tú crees que si cae Nostrosa, Belmond gana la alcaldía? Claro. De repente se remonta, porque el conteo final no lo ha hecho todavía Lompe, Bueno. Belmond está esperando. Castañeda está esperando. ¿Tú crees que si cae Nostrosa... Se le cae la cara a Silvio. Fácil, ¿ah? ¿A mí por qué? De verdad, de verdad. Bueno, son las seis con veintisiete minutos. Seis con veintisiete. ¿Y la otra pregunta cuál era? La otra. Este escondido y Nostrosa y la otra era... Si cae Nostrosa, ¿quién cae? Ah, si cae Nostrosa, ¿quién cae? Pero ya, ya lo hemos hecho. Ya lo hemos hecho. Ahora se va a ver la Champions, porque la próxima semana se viene el derbi también. Vamos a conversar, aunque sea un minuto, con Nostrosa, que está ahí en el área. Ah, claro, vamos a hablar con él. Exitosa tiene contacto con todos, ¿ah? Por si acaso. Ah, ok. Uy, Estrosa. No, Fugues Estrosa, Fugues Estrosa. Don César, buenas noches. ¿Cómo le va? Joder, joder, buenas noches con todos los exitosos. De lo mejor, aquí estoy... Al César lo que es del César. Sí, César. Una condena de veinte años. Y, Uy, Estrosa, estoy en España rápidamente porque tengo que ir a ver algunas compras que voy a hacer con una tarjetita que me ha dado el gordito. A ver, tiene plata, caramba. Tiene tanta plata que usted ya se ha pitucado que no tiene hongos sino champiñones, salvándole a Champions. Bueno, si caigo yo, cae el pollo chicken. El pollo chicken. Oiga, don César, tengo una sobrina que quiere salir a Estados Unidos pero no le dan su visa. ¿Cómo puede salir? Sí, no te preocupes, hermanito. Yo tengo acá a mis amigos los supremos de España y ahorita hay a mis amigos de todos aquí. La verdad que estoy yo relacionándome con toda la gente acá. Hostias, hostias, joder, joder. Pesitas, pesitas, euros, euros. Si cae en otros acá, ¿Cávarri? Si cae en otros acá, Chávarri. No me hable de ex amigos que me han dado la espalda. Mira, ahora que han estado juntos todos con tu bien, nos han chupado juntos, han chocado cachito, ahora sí ya se separan, cada uno cuando la papa quema ya cada uno ve por su lado, señora. Bueno, sí, yo quiero decir que me fui, me fui por la selva del Perú y en la frontera dos policías me dijeron una foto para el selfie. Yo dije, no, por favor, no hay nada más porque me tenía que ir rápido. Pero tú te fuiste por Guayaquil, Ecuador y de puro mono te tomaste fotos con la gente. Ecuador agarró un avión y me fui puro. Yo te fuiste en Ecuador y dijiste Mequito y ¿a dónde te fuiste? Me fui para Hamsterdán, la tierra de los Hamsterdán. Tú, 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 tú escuchaste el flash de exitosa de quién era el alcalde y no sabes quién es el alcalde de Lima. Porque te fuiste ese día de la foto. No me interesa, ahora me interesa la alcaldesa de Madrid. Ganó la Capuñay. Yo creo que más bien te fuiste como flash. ¿Saben quién me ayudó a salir? ¿Saben quién me ayudó a salir? ¿Quién? El que te empujó. El israelita. El israelita. Deténganlo, deténganlo. Ya, lo puse, hermano. Seis con 29 minutos regresan los exitosos del humor. Ya regresamos con los exitosos del humor. Con Fernando Armas, Arturo Álvarez y Miguel Moreno. Ciudad hermosa Guerra preciosa Va derramando La herosidad Y en nuestra historia Brilla tu gloria Como una aurora de alba majestad Tacna, ciudad heroica Historia viva Emergente Sólida Exitosa por su gente Tacna Exitosa Te informa con la verdad La radio más divertida y regalona Caribeña Yo escucho Caribeña Siempre mi radio Caribeña Número uno Caribeña Caribeña en todo el Perú Aquí en la chamba Caribeña En la cocina Caribeña En el mercado Caribeña Caribeña en todo el Perú Responde Caribeña 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 Llega para superarlo todo Para hacer una revolución en la cumbia Agua Azul Sus grandes músicos y potentes voces hacen el mejor estilo musical Agua Azul y su gran delantera liderados por Lucho Paz Hacen de tus eventos los más espectaculares Agua Azul Contáctanos Suscríbete a nuestro canal en YouTube Exitosa Noticias Continuamos con Los exitosos del humor Con Fernando Armas Arturo Álvarez y Miguel Moreno Se lo digo para mi señora Madre que está sintonizando obviamente el programa como todos los días obviamente pero mañana nos estamos viendo para ver cositas muy personales un beso grande para ti Madre tú sabes cómo te 6 con el 32 minutos Bueno siguen saliendo las entradas para este viernes 26 en el teatro del Maracaná en Jesús María ya lo saben viernes 26 a partir de las 9 de la noche nosotros terminamos nuestro trabajo acá a las 8 y salimos volando y tenemos ya un espectáculo especialmente preparado para ustedes para que se divierta la pasen bien cerca de dos horas de show y el que nos va a ayudar obviamente es Jesús Muñoz que va para seguir volando para seguir volando obviamente para llegar allá de Jirón Huáscar no se olviden Teletique, Wong y Metro pueden comprar sus entradas ya se están agotando realmente porque están corriendo se acasa ahora se rasca las vestiduras y se ven las imágenes cuando pasó por migraciones y Nostro se vio cómo se va con la maleta y después ¿en la maleta no estaba PPK? no, 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 no me han dicho que usted estaba en la maleta y usted también se ha escapado ahí, caramba, señor en la segunda hora del programa vamos a hablar con todos los políticos que le piden al señor de los milagros a ver bueno Hola Perú seis con treinta y tres vamos a hablar rápidamente a esta hora de la noche con Keiko Yukimori que tras ser liberada tras ser suelta bueno, un saludo para nuestro nuevo coordinador de piso nuestro amigo Gali Dani abrazo fuerte ahora lo quiero más justamente encontró mi tacita marca Perú que la quiero tanto fue un regalo que me hicieron justamente te quiero mucho nuestro amigo Keicho lo han mandado de noche para que pueda dormir lo que pasa es que él es el cacho de día y el cacho de noche también bueno se cansa pues se cansa vamos a hablar con Keiko Yukimori la lideresa de Fuerza Popular y también con el esposo Mar Brito que le gusta el Brito con rejoles chino 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 ya te importa ya ya te estoy en contra de mi padre ya están en vivienda están en su casa en su hogar y están con los hijos ¿cómo estás Keiko? ya se lo ve mi pellejo no importa yo estoy con mi marido tranquilo muy feliz contenturo de estar con mi esposa porque había dejado no se corra a la gringa al tiempo de trampolín había dejado un gran vacío en la cama ¿con quién dormías Mar mientras Keiko estaba presa? ¿con quién voy a dormir con mis nenas? pero yo extrañaba ¿te extrañabas a tu kung fu panda? extrañaba a mi almohada a mi colchón ¿te extrañabas a los oyogi? sí extrañaba a mi kung fu a puca a puca beso 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 ¿cómo celebraron esta liberación esta situación favorable a la lideresa de la fuerza popular hemos celebrado pues nos hemos ido muy bonitos con velas obviamente para celebrar con su saque porque del saque nomás ya nos dimos un chape y hemos conversado tú nos cuentas por favor entrando en la intimidad ella y yo nos hemos puesto al día ella y yo es un reggaetón ¿no? y yo nos hemos puesto al día escuchando Bon Jovi Bon Jovi que ahora se ha vuelto gay Bon Jovi la preocupación ha sido muy grande señor Marbrito tan ha sido la preocupación que mira es adelgazado ¿has visto? de verdad yo siento como si a mi me hubiesen hecho la liposucción de verdad porque de verdad a mi me tenían un mes más y ya me daba anorexia ya realmente porque me estaban haciendo de alguna forma te amo yo también el amor puro amor puro amor puro y sincero aunque sea por el yo le dije a mi gordita le dije gorda y me dijo ¿qué? le dije nada solo te lo hacía recordar bueno yo le dije ya no te metas en la cochina política yo sé que le caigo pesada le caigo gorda a mucha gente claramente pero es parte de la oposición ahí está mi marvito ahí está siempre está como en mi guardaespalda en mi Kevin Cornley y yo soy ya Winnie ajusto porque necesito un ajustón en la cintura no me da risa cuando pone ya nuestro amigo panador Rubén Ares ya el karateka ya bueno señora Keiko esta decisión le parece justa ha presentado ha hecho un buen trabajo su abogada su letrada su defensora disculpa Manuel pero Keiko 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 disculpa Manuel pero Keiko Keiko Ginoba que eres realmente realmente hacerme esa pregunta porque es lógico que yo tengo que sentir yo quiero preguntarte amor ¿por qué escogiste una abogada tan fea? ¿piensas que te iba a sacar la vuelta? sí de repente porque tú eres muy tú eres pepón eres bonito tienes tu cariño adángel pero yo sé que nunca me vas a dejar ay ya me olvide mi letra y esta medida correctiva Keiko señor Maruito van a salir los asesores se han quedado dentro ¿cuál es la situación de los asesores? bueno todos están saliendo obviamente todos están saliendo y de verdad nos estemos contentos porque he sido yo de buena forma he tenido una he estado en una emboscada ya del ministerio público porque yo había ido a declarar como cualquiera de las audiencias ya pero ahí me marrocaron de manera arbitraria y eso no lo voy a permitir y yo cantaba donde se duermen tus ojos chinitos cariño Keikito en que celda estás yo te buscaré yo te sacaré yo te seguiré yo te contaré siempre te querré y siempre te diré mi Keiko 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 judez has hecho bueno señora Keiko usted como nos explica que en la casa de Carmela Carmela Paucara su secretaria personal se encontraron un informe de denuncia al presidente Vizcarra ¿cómo explica eso? pero te siembran pues hijo te siembran no es la primera vez que pasa te siembran documentos que son totalmente falsos ¿cómo se llama? fraguados así que eso tiene que aclararse con mi buffet no el buffet que voy a comer ya estoy harta mi buffet de abogados la investigación por presuntos aportes ilícitos continuará si yo quiero decirle que el que lava soy yo yo soy el de lavado usted es el que lava lo dijo en éxitos a la radio y televisión del Perú porque si cocinara si cocinara si cocinara si cocinara si cocinara se le quitaría el arroz yo lavo su ropa ah lava el arroz aparte de lavar en la noche me plancha ay que rico y también es de coser tus calzones esa con guatopa y pabilón que rico listo le devolvieron a la gorda de marrana flaca ahora canto estoy alegre porque he salido cachete de marrana ahora canto porque he salido canto mi canción favorita mi canción bonita canto ay que bonitos ojos tiene esos ojositos chinitos pero que bonito queico mira ya solo libre es bonita eso que salido bonito con mi mami marvito ahora que bonito lindo la queico salido bojito chinitos no cantes porque de repente te jalan en dos días te hacen cantar allá un beso un beso ahí está el beso es señor carguancho como dice nuestro productor se ha ensañado con nosotros se ha ensañado con nosotros estas lenguas que me ha metido esta chica despacio queico devuélveme mi amígdala ahora que he entrado nuevamente a dormir así emparejaditos así amarraditos con mi marr yo sé que el colchón se ha vuelto como una hamaca porque se ha hundido yo solamente quiero decir en defensa de ella que cosa avencia jodete ay pues casi estaba esperando como el como el coyote al correr camino se esperaba avencia por fin iba a comer chacho el palo pero bueno ya está libre que dijo el papá que dijo el gestor el ideólogo de los de los fujimoristas de alberto yukimori vamos a hablar con él así es vamos a hablar con él aquí estamos en exitosa la radio del perú con alberto bienvenido we're on barbie manuel rizas señor alberto qué opina usted ahora que keiko pues este ha salido usted dice que keiko no ha aprendido lo de usted porque hace las cosas al revés así es cómo es eso primero se es presidente luego se va a preso y keiko hizo lo contrario primero se va a preso después quiere ser presidente pero estoy feliz a medias estoy feliz estoy feliz estoy feliz a medias ¿por qué? a medias porque le han vendido los zapatos no porque ahora falta que salga yo en libertad claro a propósito usted que es un experto en fuga ¿qué opina de la fuga de nosotros y nosotros si justamente quiero decirle a todos los miembros del poder judicial al presidente de la república no sean malos déjenme salir no sean basuras por favor ponle una música conmovedora para escuchar el conmovedor mensaje del ex líder fujimorista y solo te pido que no vayas a poner ya Miranda un mensaje a la nación estoy sufriendo solamente le queda Miranda nomás porque a ver el mensaje a todos los seguidores fujimorista no no él Miranda pero solo le queda Miranda porque ella ha dicho prohibió tocar solo Miranda diríjase a sus lingotes digo a sus amigotes me dirijo a todos los del poder judicial del poder ejecutivo y no joder ya vas aquí recién voy a hablar porque soy inocente Rubén tiene la canción del chavo en Acapulco esa es mejor algún día consigo un buen efecto en ese sentido quiero decir todo que no permitan que acabe mi día postrado malo postrado déjenme déjenme aunque sea gozar de la garantía que he dado en la casa de la Molina son dos meses más y ya después me voy no sea más sí pero usted ha dado para entrar a la Molina un 2x1 si me sea el 2x1 y el 2x1 le van a dar ahí en la cárcel que basura esa es la canción cuando el chavo se queda solo en la playa me van a hacer esto yo que pacifique yo que hice que tengan teléfono porque muchos pasaban años y años no tenían teléfono gracias a mí se pudo viajar con una china porque di muchas combis y tuviste la oportunidad de tener hasta conviviente que se quedó y no le di Ming que se quedó y no le di ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Renato Tapia. Usted también fue caído del palto, disculpe la falta de respeto, pero ustedes saben que seguramente se fue de aéreo fugado a Japón, como lo hizo. A tu madre, a Tokio, porque Tokio va al Perú. Pero de ahí se fue, regresó a Chile y de ahí lo agarraron. ¿Por qué se fue a Chile? Porque no se quedó en Japón y la sea linda. No es que queremos azuzar... Me había quedado un saldaña. ¿Erio, Sore de la U.S.? ¿Y saldaña? Un saldaña. Yo quise volver porque todavía no había culminado mi gobierno y como yo sé que Perú siempre sufre de amnesia, podía haberse olvidado. ¿Y se iba a lanzar el congresista en Japón? Hacía la dieta japonesa. ¡Claro! Pero bueno, ya... Ahora ya no quiero saber nada de política. Ahora solamente veo horóscopos... Y mujeres. Y solamente las... ¿Mujeres? Sí, la... ¿Cómo se llama? ¿Quién es Satomi? La caribeñita. ¿Satomi? ¿Quién es Satomi? ¡Ándatelo! ¿Satomi se fue, no? ¿Satomi se fue, no? Bueno, muchas gracias por la entrevista. Kenji, Keiko, lo único que pido, si ya están libres... Keiko, Keiko y Kenji, ¡únanse! ¡Únanse! Así es. ¡No se dividan! ¿Pero por qué no se unen todos en la cárcel? Así la familia estaría junta. ¡Papá! ¡Unas! ¡Claro! ¡Papá, es la hora de Sachi! ¡Sachi, Sachi! ¿Por qué no es la Sachi? Mira, Keiko y Kenji ya están realmente desgastados, están quemados. ¡Papá, o Sachi o Tipakai! ¿Cuál de los dos? Ah, ¿cuál? ¡Chumai! Pues ya, ¿por qué no le dice? Como en japonés, al lado le dice, chaufa, le dice a Keiko, chaufa, le dice a Kenji, y que entre Sachi, que la verdad que falta que le pongan la sachicha a tanto corrupto y hacer un giro, que son otros de sus hijos, un giro, o sea, un cambio radical. Y la política peruana. Así es, todos acá tienen que susanar, susanar sus errores. Definitivamente, definitivamente. ¿Qué maestro el sonidista? Bueno, es... Él, es un maestro porque escribe y... Rubén Arias, Rubén Arias, espectacular. El rey de los controles, que la verdad que se descontrola, realmente se vuelve loco, pierde los controles con nosotros. Bueno, incide la interpelación al... Bueno, está hablando el presidente del Consejo de Ministros. Se presentan en el pleno ante Porfuga y Nostrosa, dime si no somos... Pero hoy día también habló este PPK. Hoy estuvo PPK en la Fiscalía por la presunta compra de votos. Vamos a hablar con el papá de Matosalén. Vamos a hablar. Vamos a hablar, señores, señores. Antes, antes de decirles que Juliana Oncefor, no se olviden, ¿ah? En Radio Exitosa, desde este viernes, estamos ahorita jueves, mañana. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo están, chicos? Llego pronto, llego pronto, llego pronto, chicos, ¿ah? Muchísimas gracias. A ver quién la enamora primero, a ver, para que lo ponga en su lugar. Ah, tú no la conoces, con manos mojadas, te metes una cachetada, te goteas la cabeza como el exorcista. 11 a 1 p.m. desde este viernes, Juliana Oncefor en Radio Exitosa. Bienvenida, Juliana, bienvenida. Bienvenida, Juliana Oxenfor. Así es, así es. Bueno, vamos a hablar con el señor Don Gilberto de PPK para que nos diga cuál ha sido su descargo. ¿Quién le está pasando? Le habla a Gilberto, acá de al fondo, ahí sí, yo sí que quiere preguntarme. ¿Cuál ha sido su descargo en el tema de la investigación por la compra de votos, señor PPK? No, un ratito ya ha pasado tu tiempo, ya, tío. ¿Gilberto? Ah, yo no era Gilberto. Ah, yo quería que era otro Gilberto. Perdón, discúlpe, voy a ver, a la charito. A los sí, estamos hablando con él. ¿Te ha confundido Gilberto? ¿Qué tiene que ver? El otro se zampó, nomás. Eh, señor, eh... ¿Se muere por hablar? ¿Está loco? No, ¿aló? ¿Cómo yo? Sí, buenas noches. ¿Cómo será de viejo qué? ¿Cómo será de viejo qué? Pero vamos a hablar primero con la investigación. La niña de mis ojos tiene 74 años. ¿Y es niña? Muy buenas noches a todos los amigos. ¿Por qué Inostrosa se fue y usted quería irse y le hicieron el expedimento salier y le cerraron siendo presidente de la República? Yo no entiendo cómo pueden marginar a alguien que ha entregado su vida por el país en una forma transparente. ¿Habla de Estados Unidos? ¿De quién habla usted? Mía. No, no, pero el país, Estados Unidos. No, del Perú. Yo he estado siempre en los peores momentos. Ahora, Velasco. Perdón, le quiero el primer gobierno y segundo gobierno de Velaunde. Hablando de Velasco. Y en el primer gobierno de Leguía. Pero hablando de Velasco, Velasco el gobierno que ha hecho usted en las últimas instancias, señor. Ah, bueno, pero... Yo no lo reconozco en el tema de The Walking Dead. ¿Cuál es el zombie que usted es? El Walking... ¡Ay, qué desperdicio! Yo quiero, yo quiero, yo quiero recordarles a todos ustedes que me mantengo acá en el Perú para responder todas las preguntas. Se mantiene, pero se mantiene en pie, porque si se ha echado, lo velan. Aunque pasen los años. ¿Y por qué siempre lo toman ustedes, el abogado Nakazaki? ¿Quién tiene cobra barato? ¿Qué cosas? No, es el más popular. Es que es abogado de todo el mundo. De todo el mundo. Sí. Le gana a Tuela. Yo tampoco pensaba llamarlo, pero él... ¡Bárbara, él me llamó! Él se ofrece. El señor Cocadaculta, pero tiene conocimiento, lo ha defendido Joaquín More. Me ha mandado como tres mil solicitudes de Facebook, entonces tuve que aceptarlo. Ahí está que llama. Ahí está que llama el señor. No, mi señora madre está llamando, haciéndome el saludo. Qué madre no hace por dos años. Tiene la más, ¿quién es más antiguo, usted o la línea de Nazca? Yo creo que la línea de Nazca, por dos años. Por dos años. ¿Por dos añitos nomás? Sí, dos años. Pero usted no es que ya está muerto, sino que no le han avisado. Bueno, para eso me han llamado. Bueno, ¿cuál ha sido su descarga? ¿Ha habido compra de votos en su gobierno? No, 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 no. ¿Y cómo piensa que voy a comprar votos? Hablando de octubre. ¿Tú crees que son bonos? Yo compro bonos. Hablando de octubre y el señor de los milagros, usted es de voto del Sanco Chao, que es el Sanco Chao que armó usted y lo reeditaría en una nueva reconstrucción del partido, porque fuera la broma de la muerte y todo, usted da para más. No, yo todavía tengo para correr 10K. 10K, por lo menos. Sí, 10K. O sea, 10 cuadras. 10K, no. No, mejor no hablo de la K, porque también me vayan a involucrar. Usted renunció a la presidencia, ¿no? No, me sacaron. No, renunció. Ah, pero renuncié porque ya estaba más ajustado que Calzoncí de Sumo. Claro, estaba ajustado. Estaba más ajustado que Calzoncí de Torero. Bueno, ¿en qué acabó este tema de los videos de Mamani, ah? Porque Mamani también dijo que iba a tener una grabación de usted, de su casa. No hay, no hay nada. Lo que pasa es que quisieron involucrarme en temas muy oscuros, pero me mantuve firme y decirle que no tenía nada que ocultar. Nada, nada que ocultar. ¿Qué planes tiene para el futuro, o sea, para mañana? Bueno, ¿qué más? Báilame, pepeca, baila, baila. El último baile, señor. Ah, vale. Eso. Se aportó mi abuelo. Ay, ay, ay. Se aportó mi abuelo. Viejo sinvergüenza, chupachichi. Mujeriego, mala vida, porquería, mentiroso, desgraciado. Ya. Eso. Tengo que mantenerme en movimiento porque me puedes velar. Barbe, caráver. Lo bueno es que ya no está Carguancho. Ya no está Carguancho. Ya no está, lo sacaron a Carguancho. Me da pena, realmente, porque yo estaba empoderado. Yo cualquier pata que venía a buscarme la bronca, le dije, ni me digas nada, que le digo Carguancho, te metes preso. No, Carguancho estaba muy envalentonado. Envalentonado. Es cierto que cada comida que usted ingiere puede ser su última cena. Yo no creo, ¿verdad? Usted tiene cuerda para rato. Yo tengo un matrimonio. ¿Tiene un matrimonio? Que respetar. Pero Nancy está afuera. No, pero acá hay mucha gente. Ah, ya. Estoy a hacer separación. ¿Qué tal? Tienen a hacer afinamiento. O sea, bueno, vamos con el recorrido del señor. Voy a hacer mi pedido al señor de los milagros. Vamos con el pedido de los políticos. Señor de los milagros, te pido por favor que se olviden de Wispy Capital. Se olviden de mí. Que me dejen tranquilo y que yo pueda salir como los turrones. Suavecito. Eso es lo único que te pido. Y que también te pido de que no me pare de mi cama cada 15 minutos para ir a orinar. Nada más. Señor de los milagros. Se habla Galán García Eres. Yo que soy un político de ancha base. Si no, mírame mis caderas. Quiero decir que el APRA nunca va a morir. Yo que estoy tomando nuevamente las riendas de mi partido. Quiero que a octubre me hagas el milagro. Para que pueda ser tercera vez presidente de la república. Y quede en la historia porque nadie ve la onde. Y le guía lo ha logrado. Ojalá que pueda. Y por favor, que esté a dieta. O sea, dieta males, dieta cutaco, dieta roe leche y dieta yarimio. Next. Alan. La plata llega sola. Claro. Y me la gasto con tu hermana. Señor San Martincito. San Martincito. ¿Qué habla? Están equivocados. Perdón, se equivoquen. Es que se han tomado ya dos wikis, pues. Así es, él habla. Entienden, gancho Leo. Señor, el Diego, mexicano, Juan Diego. Ah, no, es del otro moreno. Pero Juan Diego Flores, ¿a qué está hablando? Tú estás borracho. Señor, quiero... Unos rocones, habla señor. Quiero pedirte, por favor, que baje la chela. Que no suba la chela. Quiero también pedirte... Que mi hígado se vuelva más fuerte, carajo. Quiero que mi hígado pueda soportar... Whisky, vodka, chela, ron, tequila, vino, yonque, masato. Y te pido también... Que le cambies el carácter a mi esposa, Ilia. Gracias, señor de los milagros. Y lleva mi turrón. Señor de los milagros. Señor de los milagros. Y quiero decirte que... Es verdad que parezco una deudora. Porque tengo cualquier cantidad de agujas. Una agujas más y me quedo ciega. Por favor, haz que mi marido se vuelva abstemio. Y por favor, que sea como una actriz porno retirada. O sea, que no chupe más. Gracias. Señor de los milagros, la verdad que me siento feliz. Y me siento contento, extasiado con un vapor que me recorre todo el cuerpo. Soy Juan Carlos Gorderique, señor de los milagros. Una preguntita. ¿Usted sabe por qué se pegan los tallarines? No sé por qué. Por la salsa sensual. Por la salsa sensual. Señor de los milagros, te saluda Puma. Yo solo quiero decirte que la U no baje. Por favor, apóyame en ese sentido. Mira, si yo... Mira, si tú logras que la U no baje, me doy un discurso de una hora sin leer. En primer lugar, más que pedirte algo, agradecerte por esta libertad que he tenido ahora. Y por favor, pedirte que ya que he fracasado dos veces, ahora que me voy a lanzar a la tercera presidencia, a la tercera oportunidad, en el 2021, seas presidenta de la República y el Perú tenga la primera presidenta mujer en el Perú. Yo te permito hacer dieta si me concedes ese deseo. ¿Qué es lo que te va? Bueno, para que tu hipoto pueda entrar en el sillón de Pizarro. Señor de los milagros, te saluda César de Acuña. Ayúdame a resolver dos más dos. Bueno, pues se les habla Lucho Cachañuela. Se quiero, por favor, que te apagas de mí y digas, por favor. Señor Gringo Muñoz, que no me ha dado ninguna auditoría, definitivamente, porque yo he hecho las cosas limpias, porque cada vez que robaba me bañaba. He hecho las cosas totalmente limpias. He construido puentes conforme se iban desplomando. Así que, por favor, ayúdame, por favor, para que pueda salir libre de polvo y paja. Mírame, estoy enfermo, estoy amarillo. Gracias. Yo solamente quiero decirte en líneas generales, señor de los milagros, vos sabés que soy devoto, ¿no? Si doy buena propina porque no es mi plata. Te quiero decir que en el transcurso de este recorrido, me concedas por ahí tal vez un nueve que podamos suplir a Pablo Guerrero. O si no, hacerme el milagro de hacer que crezcan estos enanos, porque son demasiado chiquitos, unos tres, cuatro centímetros más, y de esa forma poder enfrentarnos a todos los bouncers que se presentan como adversario. Y nada más decirte que sigas apoyando a la selección. Señor de los milagros, te saluda el tío Ronco. ¿Qué milagro quieres? ¿Qué milagro quieres? ¿Vivir? Quiero que no se me pare más el carro en la calle. Ah, ya, el carro. Y en la casa, sí. Chau. Bueno, me habla Nicolás Maduro. Lo único que te quiero pedir, señor de los milagros, es que hagas que Miranda y Amanda regresen, por favor. Porque las extraño mucho. Las extraño. Que Lucho Tomar se quede. Si quiere, no me importa. Pero que Amanda y Miranda, por favor. Que regresen a casa. Mira, mira, yo me divorcio y las nombro a primera dama, por favor. Señor, señor de los milagros, te saluda Gonzalo Núñez. Te pido, por favor, que no vuelva el cretino ese que se fue. Que no vuelva. Nunca más. Señor de los milagros, ¿cómo estás? Te saluda Silvio Violencia. Quiero decirte que yo no creo en ti y yo no creo en milagros. Bueno, y vamos a terminar. Señor de los milagros, te pido que Fernando Armas no me vuelva a imitar. Bueno, y para cerrar, Germán Legía. Bueno, nada, solamente decirle al señor Lomelago que es una extraordinaria demostración de fe, de amor. Y no sabe cómo la gente, la gente católica, la gente que tiene esperanza, está ahí. Eso es algo lindo porque es una cuestión grande. Yo lo felicito porque ustedes hacen un excelente trabajo. Cuídate, José Rocha, que Germán Legía no paramos. Ahora que estamos en la esperanza de que... Carolina Mota. De que tú hablas más que yo y no digo nada. Carolina. Ya. Chao. Ya regresamos con... Los exitosos del humor. Con Fernando Armas, Arturo Álvarez y Miguel Moreno. En el mes de octubre, se rinde devoción y culto a la sagrada imagen del Cristo morado. Con tu diario caribeña, colecciona un álbum único en el país, del Señor de los Milagros. Treinta y dos láminas a todo color, en fino papel cuché, con toda la información detallada y fotografías únicas sobre la historia del milagroso Cristo de Pachacamilla. No te pierdas, coleccionalo con tu diario caribeña. Álbum, el Señor de los Milagros. Juanuco es Cotosh, el templo de las manos cruzadas. Uno de los lugares arqueológicos más antiguos del país. Más de cuatro mil años de antigüedad. Juanuco, clima cálido. Mujeres hermosas, hombres de trabajo e ingenio. Conoce en Juanuco, la tradicional danza de los negritos. Típico baile en homenaje al niño Dios. Juanuco, exitosa por su gente. Juanuco, exitosa. Te informa con la verdad. Tú y el mundo entero podrán conectarse y acceder a lo más completo en música. Setentas. Ochentas. Noventas. Disfruta de la señal oficial de Z-Locan Pop. Encuéntranos en www.radioz.pe. Z-Locan Pop. Señal oficial online. Lleva siempre la noticia a todos lados en tu celular. Descarga la aplicación exitosa noticias de App Store y Play Store. Y escucha exitosa en vivo. Para que estés bien informado. Actualízate siempre con exitosa. Síguenos en las redes sociales. En Facebook, exitosa noticias. El microinformativo de exitosa. 7 y 3. José Graña Miró Quezada no tenía impedimiento de salida del país. La superintendencia de Migraciones Perú indicó a través de su cuenta de Twitter que José Alejandro Graña Miró Quezada salió del país tras no tener impedimiento de salida del país. A esta hora tenemos el reporte del tráfico con Marcial Vilela. Delante Marcial. Información en vivo luego de visitar algunos distritos de la capital a bordo de nuestra unidad móvil encontramos puntos críticos de tráfico intenso. Primero se registra en el Gion Leticia desde Prolongación Iquitos hasta la Vía Express Agrao en dirección a la Victoria en el centro Lima. Tráfico lento en la avenida Javier Pulado desde la altura de la Vía Express en dirección a la Molina. Finalmente se complica el tráfico en la avenida Aviación desde la estación Gamarra hasta el Oal Arreola en dirección a San Borja. Por ello recomendamos a los amigos conductores tomar vías y rutas alternas para evitar la congestión vehicular. Desde las calles de Lima, Marcial Vilela para Exitosa. Exitosa está en Conexión Nacional. Tenemos información con Gilbert Galindo desde Puerto Maldonado. Buenas tardes, información en vivo desde la ciudad de Puerto Maldonado para Exitosa Perú. A la altura del Coliseo Cerrado en el Girón Junín aquí en esta ciudad un extraño suceso se dio. Se cerró la vía como consecuencia de que se levantó el pavimento a una altura de 20 centímetros. Estamos con un ingeniero de la empresa municipal de agua potable de Alcantarilla. ¿Ustedes tienen responsabilidad en esto? ¿Qué pasó realmente? Y dígalo textualmente cómo en todo caso se va a solucionar. Mire, nosotros hemos venido a hacer una inspección ocular del suceso pensando que era una ruptura de matriz de agua potable de una línea principal pero nos hemos dado con la sorpresa de que no hay ninguna fuga en cuanto a las redes de agua potable de la empresa y lo que hemos podido comprobar es que el pavimento se ha dilatado y al no encontrar junta de dilatación apropiada se ha levantado el pavimento. Hemos llegado a una temperatura más allá de los 40 grados, eso es lo que nos está explicando. Así es, hemos superado los 40 grados y esto ha ocasionado que el material concreto se dilate demasiado y se levante el pavimento, ¿no? De esta manera entonces conocemos exactamente lo que ha ocurrido. Hay curiosos que están inclusive haciendo algún otro tipo de comentario pero lo cierto es que el exceso de temperatura, madre de Dios, Puerto Maldonado está soportando altas temperaturas que superan los 40 grados y esto es lo que ha sucedido con el pavimento cerrando una de las principales vías de nombre Girón Junín a la altura del Coliseo Cerrado, madre de Dios. Hasta aquí con la información desde Puerto Maldonado. Gilber Galindo, para Exitosa Perú. Ahora nos trasladamos hasta Puno con Juan Quilca. Adelante Juan. Muchas gracias. Información en vivo desde Puno para Exitosa. Luego de varios días de la misteriosa desaparición de siete pobladores que viajaban a bordo de una lancha que partió desde el muelle del distrito de Copani en la provincia de Yunguyo con destino a Santa Rosa en la jurisdicción de Guaquí en Bolivia. El día de hoy encontraron al cuarto cuerpo en las frígidas aguas del lago Titicaca. El infortunado fue identificado como Telésforo Calizaya. El cuerpo fue hallado en el lago Titicaca a la altura de Cepita y Copani y posteriormente lo trasladaron hasta Desaguadero donde las autoridades bolivianas y peruanas se dirigirán al nosocomio del lado Bolivia para los trámites de expatriación y la necrosia de ley. Hasta el momento cuatro de los siete cadáveres desaparecidos fueron rescatados del lago Titicaca. Los familiares manifiestan lamentables escenas de dolor en el lugar de los hechos. En Puno, informó Juan Quilca, Exitosa Perú. En Paz, con niña de 13 años, es violada por cinco hombres. Hasta ahora solo se conoce la identidad de uno de ellos, Odilon Puri Santicona, de 22 años, quien viene siendo interrogado por la policía mientras se encuentra detenido en la comisaría. Posteriormente se encuentra internada por la gravedad de sus lesiones. Siete y siete, tú estás en Exitosa. Seguimos con los exitosos del humor con Fernando Armas, Arturo Álvarez y Miguel Moreno. ¡Exitosa! Siete y una boutique, ropa para ti. Ubícala en el Centro Comercial Caminos del Inca, Tienda 33 o en sus tiendas en San Isidro. Centro Comercial, Camino Real, Tienda 76K, Primer Nivel. Calle Chinchón, 944, Tienda 124 o en Avenida Camino Real, 499. Y en el Centro Comercial, El Polo, Tienda A122 en Santiago de Surco. WhatsApp, 948-086-049. Repito, 948-086-049. O búscala en Facebook como Setimana. Continuamos con los exitosos del humor con Fernando Armas, Arturo Álvarez y Miguel Moreno. ¡Ya! ¡Ya! Así es señor, así es señor. Esa es la Ricardo Condo y estamos acá con... Solamente un saludo, saludo para Erigo Osores que esté en sintonía al gran amigo del equipo de trabajo acá. Un saludo de Erigo Osores, está escuchando, se vacila, se vacila. Me encanta, me encanta querido amigo. Te saludo a Jimmy, Erigo Osores. Estoy viendo aquí en tus cartas que te vas a casar este año. Es muy probable que te cases y te divorces también el año que viene. Inmediatamente tu vida está para ser solo. Señoras y señores, les hablan de Carlos Condo y estamos acá en troca de todos, señoras y señores. Son las siete con nueve minutos, estamos con dos personajes espectaculares que obviamente han salido de la cantera de John Soy. Estamos con Laura Pausini, primero las damas, obviamente, y este Eros Ramazote. Van a decir sus nombres, sus apellidos respectivos y sus saludos a todo su equipo de fans que desde ya yo creo que ya los tiene. ¿Cómo están muchachos? Primero las damas. Hola, hola. Primero que todo, buenas noches y muchas gracias por la invitación. Quiero agradecerle a todas las personas que nos siguen, todas las personas que nos han apoyado en cada gala. Agradecer también a Latina Producciones, a Ricardo Morán y a todo su equipo de trabajo. Gracias a ellos, nosotros estamos aquí hoy con ustedes. ¿Sabes qué? A Metiche le encanta en Latina. Después ya te explico eso. Ricardo, Ricardo, qué lindo habla la chica, ¿no? Habla, tiene una voz muy sensual. Muchísimas gracias, quiero decirle a todos ustedes que estoy muy feliz de estar acá con ustedes en esta linda... Amanda. ¿Ricardo Montaner? No, soy acá, la chica. Y estoy muy feliz, muy contenta y he venido por si acaso con mi papá para que no me esté molestando. Esto es la materia, mi amor. Bueno, vamos a hablar con Michelo Valle. ¿Cómo te va, mi amor? ¿Qué tal, mi hermano? Gracias por dejarme compartir con grandes del humor. Vos tenés los auriculares, no, mi amor. Vos te estamos en casa. Sí, por favor, sí. Se te cayó, por favor. Yo te lo agarro por atrás. Espera, ahí está. Me encanta, me encanta. Qué bonito es mi amigo. Qué linda voz tienes. Yo sí, soy así, soy mujer, pero para bajar de las combis... Bájalo, bájalo, salizos. La meti moico tiene una voz muy sensual, tiene muy encantadora. Su voz, mi querido Eros Ramazote. Yo te he visto, la verdad, en la gala, en la cual te han... Por ahí te corregían una que otra cosa, pero yo creo que estabas bien plantado en el escenario y hacías muy bien el personaje. Te felicito. Un honor recibir acá tu aslao. Es un aslao para mí recibir tu crítica. Que me hayas visto nada más, ya es un honor. Yo lo sigo a los tres. ¿En qué? ¿En Facebook o en Twitter? En todos lados. ¿Pero por qué no sigues? Que tenemos plata. ¿No quieres cuadrar? ¿No quieres cuadrar? Fue de la broma, realmente, gracias por lo... Todos somos artistas y todos vivimos de esto. Mira la coincidencia que tiene. El señor está con la boina, sácate la boina porque yo la vaina ya me la saqué. Por favor, me encanta su gordita. Se la ha prestado Fernández, el chaparrón. El chaparrón. Ni tan solamente porque... Solamente a Laura Pausini. Tiene toda la nasalidad, ¿no? Tiene la nasalidad a Laura Pausini. Pero yo le quitaría... No, yo soy Laura Pausini. ¿Por qué te confundes? No lo entiendo. Eso digo yo, ni tan solamente porque imitar a Laura Pausini no es sencillo, realmente. Es una... Porque la mayoría de cantantes italianos como Eros Ramazotti, Laura Pausini, Domenico Moduño, Pepino Di Capri... Existía Laoti, existía Sanremo y en realidad ellos tenían que cantar realmente como debe ser. Porque existe el playback, existe la reverencia, pero los italianos cantan de verdad, como ustedes, ¿no? Sí, de verdad. Es que no... Lo digo con toda sinceridad. No es fácil. ¿No es fácil? Claro que no es fácil. Laura Pausini, yo la he visto realmente a Eros Ramazotti en vivo. Bueno, en vivo, mejor dicho yo, como un ciudadano de pie y cantan igualito como el disco. Como el disco. Claro, sí, sí, sí. Impresionante. Y las cosas que dice Laura Pausini, por ejemplo, dijo hace un día que espera darle una vida normal a su hija, sin fama y sin dinero. Es un personaje mundial. Tiene unas frases de la Laura Pausini de encantadora. Y cuando estaba embarazada era Laura Pausini, ¿no? Porque estaba embarazada. Sí, Laura Pausini. Eros Ramazotti también. Ahora, pero es más actualizada de Laura Pausini que Eros Ramazotti, ¿ah? Porque han dejado de hacer discos. Eros ha dejado. Ahora Eros es un nice club. Claro. Aguanta. Ramazotti acaba de lanzar su disco. ¿Por qué? Es que está tanto, acaba de lanzar su disco. Ramazotti acaba de lanzar su disco. Exacto. A ver. Vita Chené es este Hay Vida, se llama su disco. Hay Vida. Podemos escuchar Hay Vida, algo de las canciones de Eros Ramazotti. ¿Quién canta primero? Y mira, porque acá Eros terminó en una discoteca de ambiente. Eros. Un bosque, un bosque salvaje. Bueno, vamos a ver quién canta primero. ¿Se fue? ¿Cómo se fue la canción? Se fue de Laura Pausini, la italiana, que va a cantar en el Kinder King. ¿En el Kinder? ¿Va a cantar? También va a ir al Kinder King. Me encanta, va a cantar en el Kinder King. Vamos, Laurita. Se me fue dedicado para Te Destroza. Una canción emblemática de Laura Eros Ramazotti. Qué rica música, Dios mío. Se las dedico. Es cantautora. Éxitosa. La radio del amor. Escuchamos con mucho cariño y mucho placer. Talento, peruano. Yo voy a cantar en Laura Pausini. Ya no responde ni el teléfono. Donde dio un hilo la esperanza mía. Yo no creí jamás poder perder así la cabeza. Por él. Para Sarita Flores. Porque de pronto ya no me quería. Porque mi vida se quedó vacía. César y Sarita. Nadie contesta mis preguntas porque nada me queda sin él. Se fue, se fue el perfume de sus cabellos. Se fue, se fue. Se fue, me quedó solo su veneno. Se fue su sonrisa de fábula. Se fue la dulce miel que probé en sus labios. Pero ya vuelvo. Qué buena. Gracias. Muchas gracias. Muy bien lo hace. Es el italiano que lo canta con las, ¿cómo se llama? Con las corchetas. Con las setas, con las setas, realmente, ¿no? Con las. Y la nasalidad que tiene. Y el por qué que dice. El per qué, o sea. El per qué, el per qué. Bueno, vamos a escucharlo entonces. Por qué con per qué, no una mezcla. Bonito. Vamos a escuchar a Lucho Cáceres. A ver qué tal canta. Va a cantar. Va a cantar. Va a cantar. Acá es nuestro amigo. Va a cantar. Va a cantar. Yo vengo directamente de la Plaza Italia. De la Plaza Italia. De la Plaza Italia. De la Plaza Italia. De Italia. Vamos entonces. Con ustedes. ¿Qué canción? ¿Qué canción? ¿Eres Ramazotti? ¿Otra como tú? ¿Otra como tú? Vamos con el tema para Lalo Capuñay. ¿Otra como tú? No hay. No hay. Suelta la peso. A ver, ahí le apretamos el cuello al gato y canta. Talentos peruanos. Talentos peruanos. Sobra talentos peruanos. Claro que sí. En exitosa la radio del Perú. Es más, yo no sé quién. Yo, yo, Ricardo, ¿qué hago en la televisión? Canta Chompiras de Gamarra. Vamos. Vamos, Eros. ¡Polepuche! Vamos. En exitosa, 7 y 16. ¡Cáñan! Este 26. Canta Don Gato. No se pierdan. El 26 en Maracaná. Gato Cucho y Gato Silvestre. ¡Va! ¡Qué gracias, Emelante! ¡Dónde la encontraré! ¡En España! ¡No! ¡En serio y nosotrasa! ¡Otra mujer! ¡Ok, hijo! ¡Igual que tú! ¡Ay, Jan! ¡No puede haber! ¡Gracias, Emelante! ¡Sí! ¡Es gracias, Emelante! ¡Otra mujer! ¡Es gracias, Emelante! ¡Es gracias, Emelante! ¡Igual que tú! ¡Sí! ¡Aire, Pepe! ¡Exitosa! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aire! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aire! el ritmo desviadado de mi mal humor otra no puede haber si no existe me la inventaré parece claro que aún estoy envenenado de ti esta cosa más de adicula en fin de antes lucho es Eros Ramazotti Eros Ramazotti pasa la gran final por un auto cero kilómetros se ganó su jabón lucho en tu temporada yo soy quien ganó quien fue el que mon la fértil venezolana venezolana también tú también venezolana verdad si yo soy venezolana de que parte de Maracaibo de Caracas yo soy del estado Zulia de Maracaibo Maracaibo Zulia de Maracaibo soy medio vidente medio vidente quien me traiga una ballena en una pecera el que me traiga una serpiente haciendo planchas quien me traiga el elástico del calzoncillo de A.G. ay ay nunca te he engañado privito el que me traiga hartola flaco hay tantas canciones de tantas canciones de 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 Laura Pausini que yo soy insta de Laura Pausini pero no sus títulos se me mercan ahorita que cualquiera cualquiera de las canciones son lindas son buenas una es mejor que otra Fernando es verdad una es mejor que otra el amuleto algo del amuleto como se llama eso yo lo iba a ver tres veces lo iba a ver de verdad yo la veía me fui a esta tribuna ¿sabes para qué? para ver como toda todo el público alzaba sus sus lucecitas esas verdes y se veía lindo como todo que precioso de verdad que lindo ya vamos a escuchar a Laura que me traiga el jabón de tongo hay que aprovechar hay que aprovechar la que tú quieras María por favor otra más una chiquita con la que te eliminaron no no puede ser porque también claro para acordarnos aquí la vamos a pasar que me traiga inostrosa Laura Laura Pausini está en exitosa la radio del Perú marco se ha marchado para no volver el tren de la mañana llega ya sin él es solo un corazón con alma de metal en esa niebla gris que envuelve la ciudad su banco está vacío marco sigue en mí ya siento el respirar pienso que sigue aquí ni en la distancia enorme me puede dividir los corazones y un solo latir quizás si tú piensas en mí si a nadie tú quieres hablar si tú te escondes como yo si huyes de todo y si te vas pronto a la cama sin cenar si aprietas fuerte contra ti la almohada y te echas a llorar si tú no sabes cuánto mal te hará la soledad qué lindo bien igualito a Bali a Barak marco en el me odiaré una fotografía hay lo que de bambino un poco tímido la stringe fuerte al cuore siento que te sé para competir en inglés y en matemática tu padre eso hay conciencia que monotonía lo y con el su labor te ha portado vía de cierto no parerán la que estoy o no ha detto un giorno tú mi capirás que estás e tú me pensarás si con gli amici parlerás pero no sofrirás más por pero no es fácil lo sabes a scuola no 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 el pomeriggio está a ti estudiar es inutile todas las ideas se follan sobre no es posible dividir la vida de nosotros te prego espetami amore mío va a iludir tú no eso la soledad entre los dos este sí es sí la vida de los dos la soledad ay 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 pasas a la gran final te has dado cuenta que hay que cambiar de jurado y yo soy claro está realmente espectacular los dos están espectaculares la canción sobre todo en la parte la parte italiana que eso hay un falsete bravo un falsete bravo un agudo pero hay que sostener hay que sostener este falsete y no salirte de la nota bueno y Eros Ramazote también es cantautor también así como Laura pero antes discúlpame pero las damas tu nombre y apellido que lo sepa todo el Perú claro que sí claro que sí yo soy Marian Díaz Marian Díaz tu nombre es vio completo Luis Arriaga Azenjo de Chiclayo de Chiclayo ya ganó ya ganó se ha llevado un colchón para eso y cinco kilos de caballa salada y me traiga una foto de Miguel Moreno Flaco porque tú sabes que el colchón es para eso para eso otra cancioncita que nos puede hacer a la cosa más bella paradícola vamos con la cosa más bella la cosa más bella esta es más pila más pila Arturo va a cantar conmigo porque yo sé que también invita a Eros no pero con todo el respeto obviamente no tengo por qué hacerlo cántalo se cortó el pelo como Eros y así quedó si quieres ver también a Eros Ramazote Miguel a todos sábados 19 de enero en la estación de Barranquilla yo lo quiero mirando a la cosa más bella anda trayendo a su cocina Surge este es para Silvio Valencia y un toque de poesía la cosa más fea y para mi gran amigo César por si no lo sabes te lo diré yo nunca dejé de sentirlo contigo hace falta pasión no deben fallar jamás también maestría pues yo Chiclayo, chiclayo trabajo con el corazón cantar con amor ya no bastará es poco para mí si quiero decirte que nunca habrá son tan italianos que les canta la pasta cosa más bella que tú cosa más bella que tú el único que yo moriré y me sacando para Silvio Valencia porque ya estén exitosa gracias por existir extraordinario extraordinario Luchi Marias ay, ay, ay dos cantantes que están haciéndose conocidos y que salieron de Yo Soy que es un programa de talentos que ya tiene cerca de siete años va por la temporada 22 que se inició con Ricardo Morán Maricarmen Marín y Fernando Armas por allá por los años 2011 donde salió primer ganador Curcobay como el Lucho Curcobay Curcobay Lucho, cuéntanos cómo te ha cambiado la vida esto Yo Soy mira, yo llevaba haciendo casting como seis veces ese casting en Chiclayo también para Yo Soy Perú y bueno siempre tenía la espinita porque siempre me ha gustado imitar y así como han visto que a mí me gusta a mí te sale pero espectacular ya no vuelvas a venir te ha preocupado siempre me ha gustado yo estoy en la independencia ah, independencia en la independencia y después terminé en el ADEU presentaciones ¿dónde estamos? Marían a ver Marían primero Marían tenemos tenemos una una presentación por allí ¿en Maracaibo? próximamente también también a mucha honra mucho orgullo nos vamos para allá con el italianazo tenemos una presentación en Chimbote ¿en Chimbote? el 9 de noviembre 9 del mes que viene y tenemos otra presentación por allí díselos a ver a ver el 3 de noviembre tenemos una presentación en palco Restovar junto con Laura Pozzini ¿sí? Laura ahí les caigo la noche italiana Laura Pozzini el Romazzotti y tres invitados tenemos merengue salsa bachata y rock con Pito Páez Víctor Manuel y San Luis Guerra el 3 de noviembre en palco de los olivos tanto talento definitivamente se vienen unas 30 temporadas más Marían ¿cómo te pueden seguir en redes? ¿cómo te conocen? claro como Laura Pozzini guión bajo 2018 o como la panfila no la panfila la panfila la panfila y también como Díaz González Marían Díaz González Lucho ¿cómo te seguimos en redes? yo soy Eros Luis Arriaga 2018 igual en redes igual Luis Arriaga en Facebook chicos extraordinarios sigan con su carrera sigan cultivando la música y nos vamos con la canción Amores Extraños ¿quieren algún teléfono? algún teléfono para contrato ¿no? a ver teléfono 97626623 ¿quién contesta? ¿quién contesta? Laura Pozzini Laura Pozzini ¿tu teléfono para contrato? 985916954 contestan a mí contestan a mí listo va a cantar Trauco vamos a ver Amores Extraños un poquito románticos un poquito nada más Laura 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 que ya a la pausa y nos vamos a la pausini nos vamos a la pausini que bueno Javimi Hugo Salazar de Hobbit está muy bueno Amores Miguel yo sabía que no llegaría ya sabía que era una mentira cuánto tiempo que por él perdí qué promesas rotas sin cumplir son amores problemáticos como tú como yo les lo esperan un teléfono se marchó amores amores tan extraños que te hacen cínica te hacen sonreír entre lágrimas cuántas páginas hipotéticas para no escribir las auténticas son amores que sólo a nuestra edad se confunden en nuestros espíritus gracias gracias que Dios me diga esas gargatas cuídela 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 cuántas noches lloraré por él cuántas cartas volveré a leer gracias muchas gracias ya regresamos con los exitosos del humor con Fernando Armas Arturo Álvarez y Miguel Moreno voces que cautivan cuerpos que enamoren las chicas más hermosas y talentosas que causan furor en sus presentaciones alma bella la agrupación femenina número uno del Perú teléfonos para contratos alma bella la radio más divertida y regalona caribeña caribeña en todo el Perú número uno caribeña caribeña en todo el Perú aquí en la chamba caribeña en la cocina caribeña en el mercado caribeña caribeña en todo el Perú responde caribeña sin buena caribeña 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Mejor que se lo compre Santana. ¿Para qué te dan un estadio si tú no vas a poder sacarle provecho? ¿Cuál es el negocio? Silvio Valencia. ¿Quién gana? ¿Quién pierde? No sé, cuando te veo me vas a acordar de este tema de los reptilianos. ¿Por qué no juegan en el tic-tic-tic-gol? ¿Deberían jugar en otra cancha donde se sientan seguros que es su cancha? ¿Cuál sería la mejor cancha? La cancha salada. Hay chulpe, chulpe también hay. Yo no entiendo, ¿para qué reclama si no va a ser tu campo deportivo? Claro. Está muy mal. Yo diría, ¿qué tal cancha? ¿Qué tal cancha? ¿Qué tal cancha? Ya llegó Josécito Rocha. ¿Para qué viene José Rocha? Yo digo, ¿para qué viene? Para informarnos y para modelar también, porque viene con una impecabilidad tremenda. Un Austin, se dice Austin. ¿Optin ese? Lo va ya, digan. Yo hablo en castellano, yo hablo en castellano, señora. Ahora, ¿para qué el Tigrillo? ¿Qué tiene que hacer el Tigrillo metiendo a Mara Seminario con el Juego Panamericanos y con la Fundación Romero, Tigrillo? ¡Infórmate, Tigrillo! ¡Uy, uy, uy! Mara Seminario ya se retiró desde septiembre, no está con la Fundación Romero. Se van a suspender como Gonzalo Pesúñez. Como Gonzalo Pesúñez. ¡Cuiden las fronteras! No, te pases, te pases. Hay una novedad en la selección. Gareca ya lo tiene en la mira al jugador Jairo Concha. Y, obviamente, ya está como revelación del torneo Jairo Concha, este juega en San Martín. Claro, es que para jugar fútbol de machos hay que tener ese apellido. Hay que tener ese apellido, ¿sí o no? No, de esta manera. Yo creo que tiene que darle lugar a los mediocampistas. Ahora, Joaquín Seño Arreta, me está jugando. Joaquín Seño Arreta. El Bois. Está jugando, pero... Está jugando, pero... Así es, amigo. Está jugando muy bien, mi sobrino. ¡Llegó! ¡Bola de toro! Mi sobrino, Joaquín Seño Arreta, que la rompe en Bois a pesar de que no cobra cinco meses. Un saludo para Segundo Vilces y sus compañeros de trabajo que no trabajan, sino trabajan de corporación. No le digo el nombre de la corporación, sino me cobran. Saludos para Segundo Vilces y sus amigos allá en Chiclayo. Bueno, Jairo Concha también está en la mira de Gareca. Paolo Fuentes y Patricio Arce del Melgar. Vamos a ver, porque para mí, para mí Loyola no dio la talla. Para mí, para mí no dio la talla. Para nada, para nada. Para mí no dio la talla. No dio la talla para nada, aunque se ponga taco. No dio la talla, no dio la talla. Aunque se ponga los zancos de la tarumba, no dio la talla. En ningún momento del partido. No dio la talla, no dio la talla. Yo no le digo otra oportunidad. No dio la talla. Loyola no dio la talla. Yo diría, ¿sabes qué? Yo se los dije. Agregaría una cosa más, ¿sabes qué? Yo se los dije. Yo creo que él no dio la talla. Cuando compró su terno Miguel Moreno no dio la talla. Nilsson, ¿para qué está? Ese chico no debe salir del Perú. Ese chico, lamentablemente, le han engañado. Llevándolo a la selección, lo están engañando. Lo están engañando. Lo digo yo, que no es que sea malo. Yo quiero hablar contigo, que hable el Ejaldir. Estoy acá, pues, ¿para qué me han traído? El Ejaldir, que vea Fosch con ojos. El Ejaldir está con el tigrillo, pues, hermano. Raspadilla y veía, Raspadilla y veía. Raspadilla y petróleo. Vamos a hablar con Raspadilla y petróleo. Así es, amigos. Así es, amigos. Les saluda el Ejaldir Gogo. A Doquín de Sillao, ¿cómo está usted, señor? Muy bien. Muy bien. Señor Benón. Muy bien. Yo creo que los muchachos que todavía están saliendo de su cacarón todavía. Usted tiene más experiencia. Tiene que esperarlo. El otro es negativo, el otro es rajón. En cambio, usted tiene una... ¿Cuántos años tiene de periodista deportivo? 83 años de periodismo deportivo y tengo 87 de vida. ¿Qué más? El señor Criade Toro sabe lo que dice. Cocoa con lentes. Criade Toro, Cocoa con lentes. Señor Milo con sonrisa. Usted sabe lo que dice, señor. Nescuí con lentes. No, dejen de ponerme chapa, que el otro día me fui a un baile y me dije un parlante. ¿Parlante? Parlante. Parlante con zapato, parlante. Pero hay que darle con zapato. Bueno, yo no soy chapero. Bueno, el zapato de tombo. Mi tío undercourt. Dicen que le echan al carro, ¿no? Undercouti. Undercouti, se dice. Bueno, pues yo no soy inglés. No sabe inglés, pero no sabe inglés. Ahora sí, el sabelón. No, él aprendió en el Kinder King. También es inglés. Bilingüe. Bilingüe, bilingüe. El sábado estamos en el Kinder King. Así es, Miguel Moreno en el Kinder King. Y a mí, invítame, Pedro. No, tú no vas a parar esas zonas. Tú eres muy pituco. Ahora soy pituco. ¿De dónde soy pituco? ¿No ha sido una vez nomás actuar a los olivos? Ya no quiero ir a volver, no quiero volver más. No, 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 yo he estado en, ¿cómo se llama? En Rustica todos los olivos. Años, cinco años todos en los olivos. En Rustica. En Lejaldel, ¿qué opinas tú? En Palco te meto. En Lejaldel, ¿qué opinas tú de Jairo Concha? ¿Tú crees que debe ser de...? Bueno, puedo opinar de Jairo porque ya con los otros ya no me veo. De Jairo, pero... ¿De Jairo a... ¿A de Jairo a la porquería o no? Ah, de Jairo a la... Yo creo que Sport Boys, estos muchachos de Sport Boys están muy bien, ¿ah? Están muy bien. Yo así no a Rey, está jugando bien. A Rey. Está jugando bien. Es el diferente y con la experiencia del potón montaño. No, la toma, la pide, encara, carajo, y mete el pase en profundidad. Llega al área. Se ha recuperado Sport Boys futbolísticamente hablando de una manera increíble porque antes Boys estaba más caído que el pezón de Moinfardo y estaba José Mujica para entrar, inclusive. ¿A dónde vamos ya? Bueno. Don Elegalder. Don Elegalder, ¿y qué pasa? ¿Se le hinchaba el dedo? Elegalder. Así es, amigos. ¿Se le hinchaba el dedo? ¿Qué pasó? Ah, no, sí. Perdón, Edo. Pero está demostrado que Jotun es fundamental en el armado de Gareca. Así es. Jotun ingresa y el juego comienza a transitar la pelota, la pide, la distribuye. Creo que Jotun no puede enfermarse. Se enferma Jotun y se fregó, Gareca. Para mí. El Elegalder, ¿alguna vez has jugado fútbol? Nunca te hemos preguntado si ha jugado fútbol. Es irreemplazable, Jotun. Habla, carbón de infierno. Es irreemplazable, Jotun. Hablando de Jotun, señor Betún, con peluca, ¿usted ha jugado fútbol alguna vez? Claro. ¿Y qué función tenía? Yo he sido el que en la defensa no dejaba pasar a nadie. No dejaba pasar a la defensa. Pero no se iba de avanzar de repente, o sea, usted no cabrea. No cabrea. Increíble. Bueno, acá la gente dice que le apaga jabón pepita. Jabón pepita. A mí me parece un jabón pomes. Jabón pomes. Bueno, Paolo Guerrero. ¿Para qué vamos a hablar de Paolo Guerrero, digo yo? ¿Para qué? Vamos a acabar el tiempo hablando de Paolo. Vamos a perder el tiempo para hablar de Paolo Guerrero. Paolo no va, Paolo no va. Continúa con problemas para volver a jugar desde que se reactivó. Le van a pedir que devuelva plata. Paolo le han pedido que devuelva la plata a Flamengo. A Flamengo, claro. Y va a tener que devolver la plata a los que fueron al cine también a ver su película. Y le van a tener que devolver 500.000 dólares. O sea, medio palo se le van a tener que cortar el increíble. Es una cosa increíble, pero dice que le van a dar un regalo en Navidad porque puede ser que se lo absuelvan en Navidad. Y encima el Flamengo le ha pedido la plata, está en un juicio por 1.800.000 dólares. Que tiene que devolverlo. Tiene que devolver a la Flamengo. Que tiene que devolverlo, 1.800.000 dólares. Esa plata fue para comprar el circo del Coyote. No, esa plata se la gastó en los abogados. Que no debió gastar en los abogados. ¿Para qué gastar en los abogados? Debió aceptar su condena, su sentencia. Se puso muy rebelde ya. Es que cree que estaba en el Perú, que se cree inostrosa. Creía que estaba peleando con Magali. No te pases. Bueno, ojalá. Hay diferencia. Lo que sí, lo que sí. El señor Corbate Velorio. Así es, amigo. Yo soy el Corbate Velorio. Corbate Velorio, el Ejal de Gordos. Señoras y señores. Bueno, Perú-Chile hoy día juegan el Subamericano Sub-20 de volei. Así que hay que apoyar a las chicas. A lo largo y ancho del territorio nacional. Levanta, Gaby. Levanta, Gaby. La toma, Denis Fajardo. Punto para Perú. Coche a la vista. Coche a la vista. Coche a la vista. Ándale, coche. Son las 7.47 minutos. Seguimos, señor Cabeza de Humo. Así es, amigo. Yo soy Cabeza de Humo. Ahora me digo yo. Eso es la pisa pelican. Señoras y señores. Chofer de funerario. Ahora, yo quiero decirle que el tribunal, el tribunal suizo, que todavía no se hizo humo, el tribunal suizo va a hablar en diciembre con respecto al tema Paolo. En diciembre. Ya. Diciembre se va a pronunciar. Pasa enero, pero ya que espera hasta abril ya. Que espera, si en abril ya se levanta su... Como colegio, como colegio. Claro, que espera hasta abril ya levanta su sanción y puede jugar. Qué pésima, pésima noticia para Paolo. Pésima noticia. Que sigue entrenando. Lo que vamos a tener que buscar, Gareca tiene que buscarse un nuevo urgente. Urgente, ahorita. Que la fungió de Aquino en el anterior partido con Chile, pero tampoco... Al hijo de Olivares tiene que llevarlo, al hijo de Olivares. Al hijo de Olivares. Al desangudo. Sí, vamos a hablar con Thor. La hermana diabética de Thor es torpe. Sí, pero Silvio, a Gareca no lo quiere. O sea, para él es torpe, pero torpe. Por si acaso no vayan a pensar que ya llegó Juliana Oxenford. Juliana Oxenford, mañana de 11 a 1 p.m. Juliana Oxenford con todo su conocimiento, con todo su reconocimiento, con toda 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 su reconocimiento. Estamos en estos momentos con el señor Choclo Loco. Y bueno, no, el tema pasa porque todavía estamos haciendo reacciones. reaccambios dentro de esta generación. No podemos decir que este o tal jugador ya tiene el puesto estable. Nadie en el Perú, nadie, ni yo, ni yo, tenemos el puesto fijo. Ni ustedes, que pueden venir todos los días. La verdad es que muchos son necesarios, pero nadie es indispensable. Pero estoy terminado de pagar mi camioneta, no me digas eso. Amidiatamente. Bueno, saludo, profesor, un segundo, un segundo, o un minuto. Para Denis, Chely, Luciana, Denis, Funes Velasco. Y para la señora Luisa Llanos, están escuchando el programa. Bueno, está bien, está bien, no tienen nada que hacer. Pero qué bueno que estén escuchando el programa. Un saludo para todas aquellas señoras que nos escuchan, que nos siguen, que piensan que yo soy el salvador del país. Yo soy un técnico de la selección. Yo no soy el que tiene que ver el tema de políticos. Claudio Tapia, que es el presidente Lafa, esta semana, dice que se va a anunciar al nuevo entrenador de Argentina. Usted estaba boceado, ¿no? El loco Rugger y el soplón ese, se ha puesto a hablar de que nadie me había llamado. ¿Cómo fue el tema? ¿Cómo es la nuez con Argentina? ¿Lo llamaron? ¿Usted se ofreció? ¿Qué pasó con Argentina? Bueno, resulta que yo estaba, después de lo del Mundial, dije voy a tomarme unos... Perdón. Aló. Llamá, están llamando. Llamá, llamá. Llamá, el Ludo del Sur para cortar. Aló, buena noche. ¡Y en pelotas afuera! El enfermo ese. La verdad, Chuchonita, ya... Ya, tú debes llamar cuando juega Perú a las 7 de la noche. ¡Ya! Ya había enterrado ese personaje, ya, porque ya no está enviado, ya, pero... Lo haremos usualmente porque... Aló, amiguito, le hablo a Dieguito el Bonito. Es donde está mi padre, Tito del Burro. Aló, hace 87 años tengo. Yo solamente existo por ti. La verdad, porque yo ya hice todo en la vida. Ya lo logré. Tuvo un grillo extraordinario. La verdad que lo único que falta es... Chame una veneca, nada más. Tito del Burro, déjame hablar primero. Ya, mi amor. Dale, dale, con fuerza. Quiero saludar a mi mascota, Moreno, y a mi madre, Fernando Año. Tito del Burro, no pongas esa indicación porque no nos va. Siempre empieza con... ¡Pero acá se muera! Porque siento una sensación en todo mi cuerpo. O sea, ¿no le debería sacar algo? Sí, 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 sobre el Burro. Una cosita. Hace rato escuché a el de Jal de Bodo, pero más parece el general Don Aire. Pero bueno, no importa. No, yo una vez dije... Una vez dije en qué momento se incendió Don Aire, pero lo importante es participar y tener la chispa y poner el swing. El Burro, un saludo para Jaimito y para concluir, pero por favor, quiero que me complaca. ¡Oh, que le complaca a Jaimito! Bueno, ¿en qué hotel? Sí, si quiere el Burro, un ratito, un ratito. Pero soy la familia del hombre inicio. Gracias, Dios. ¡Gracias! ¡Gracias! Así es, tienes que ponerte tu huevo de manzana, pero a la arena, definitivamente. Yo siempre lo he dicho, mi querido Dieguito, yo te quiero mucho, eres parte del programa hace más de 10 años. Pero yo dije, ¿por qué no le ponen camisa de fuerza de muchachos? ¿Por qué no me puse preservativo? ¿Qué voy a hacer? Porque es mi hijo putativo, porque dicen las jucardas. Señoras, señores, dejamos el partido de lado, ¿no? ¿Qué tiene que ver la familia que no conozco y toda la cosa? La familia no me acuerdo, se trata la familia, no me acuerdo. Justamente no me acuerdo de ningún jugador, justamente porque la familia no me acuerdo. Ahí se va, el hombre invisible que no se le ve. Por eso se lleva uno, se lleva dos, se lleva tres, se lleva tu hermana. Se lleva todo el mundo, nadie lo ve, nadie lo puede atrapar. ¿Y quién nadie lo ve? Ay, Nostrosa, Ay, Nostrosa, absolutamente nadie lo ve. Se va Madrid, se va... Sí, Valencia. A todo lado. Y en pelota hasta afuera. Dispara, tira, 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 tira. Tira para arriba, tira. Y tira, y tira, y no se cansa. Y tira, tira, y no se cansa. Tira, que buen viagra. Tira, y gol. De la familia que no conozco. Llámate, llámate, saludos. Llámate. Chau. Ya mandé hace rato, saludos. Otra vez, ¿quieres? Ya, otra vez. Saludos para Chelly, Luciana, Denise, Fune, Velasco, y para la señora Luisa Yandos, que están en sintonía. Yo quiero saludar a Carlos Armas Inga. Cumpleaños de Carlitos, está pasándole en Chiclacho, con Lolo, con Alfredo, con Walter, con Taro, con toda la gente. Ahí en la victoria de Chiclacho. Y un abrazo grande. Y para Carmencita, también su esposa. Ya lo vio jugar a Carlitos. Sí, lo estamos viendo jugar, estamos siguiendo. Carlitos Lobatón, ¿está jugando todavía? Claro, todavía está jugando. Hay que verlo, Carlos Lobatón, todavía. Porque Carlos Lobatón tiene un poco más de inteligencia y de poder separarse. Tiene experiencia también. Esperiencia. Tiene experiencia. Bueno, entonces... A mí me hace una pena este muchacho, el lateral izquierdo de Cristal. El lateral izquierdo, ¿cómo se llama? El lateral izquierdo del Cristal. ¿Cómo se llama el lateral izquierdo del Cristal? A ver, guate. El lateral izquierdo del Cristal. 35. Es muy viejo para una... 32 años, Pizarro está jugando con 40 en Alemania. Para un proceso de selección... No eres coherente, ya más... A ver... A Calcaterra, que tiene 31. Calcaterra, no es, no es, pues. Pero acaso lo dejó jugar. No es, Calcaterra, no es. Pero me lo recomendaron en Argentina y una familia... Ahora que juega en boca, pues. Es un argentino, pero no, déjame hablar. Déjame hablar, amigo. Ok, habla, pues, hoy. A, A, B, C, D, F, G. Oye, ya se está viendo el programa, son las 7. Bueno, tenemos... Con 55 minutos, ¿qué más que escutar este, mi querido Mazorca Vieja? Tenemos un encuentro con Ecuador, que va a ser en noviembre. Ya, eh. Y el otro es con Costa Rica. Costa Rica. En esos dos partidos... ¿Y cuándo vamos por Puerto Rico? En esos dos partidos... Perdón, Puerto Rico. Vamos allá a definir quiénes serán los que se quedan para el próximo año, para asumir lo de la Copa América y el partido de las eliminatorias. Ok. Pero nos quedan dos partidos todavía. Todavía. Tenemos que ganar estos dos partidos. No. Bueno, nos quedan dos partidos. Ecuador está con la sangre en el ojo. Le ganamos sin quito. Vamos a ver. Va a ser en el Nacional, eh. No, va a ser en el Nacional. No estén pidiendo entradas a Oviedo. No estén pidiendo entradas, porque ya sabes cómo. Deberían pedir entradas para el Maracaná. 26 de octubre. Entradas Teletique, Wookie Metro. Miguel Bonillo, Arturo Álvarez, Ferra, Hernando Armas. Estarán ahí, señores, señores, haciendo gala de todo su... Suerte, porque vamos a estar calatos muriéndonos de frío. ¡Aló! 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 ¡Aló, aló! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Hola, Tete, Gonzalo! ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Qué opinas tú de esto de nuestro 70 años? ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Cómo te llamas? Sergio. ¡Checho! ¿Tú eres el Checho? ¡Checho! ¡No, Sergio! ¡Sergio! Al Sergio le dicen Checho. Por líneas generales, ¿no? Líneas generales. Bueno, no, entonces, en líneas generales... Esta es la de Maradona, en líneas generales. Este, ¿qué tal? Ahí tenemos un nivel, seré lo máximo, causa, continuación de Gonzalo Lóñez. Ok. Gonzalo Lóñez. Gracias, Sergio. Eres casado o soltero. Casado, papi, casado. Ya, te esperamos el 26 en el Maracaná. ¿Está bien? En Maracaná, de Fijimaría. Solamente nos quedan 500 entradas, por favor. Apúrate, ahorita vuelan. Sí, que 400 nomás entran. No, no, no. Aforo para 10.000. Para 10.000 personas. Así que nos quedan muy pocas entradas, como les digo. De verdad, segundo, si hay sopa, postre. Pero entradas quedan pocas. Entradas quedan pocas. Bueno, nos estamos yendo ya, gracias a Rubén Arias, que hoy día se quedó dos horas extras. Porque su contrato acaba las seis y se quedó. Para Jaime Hierve y para mi amigo acá, Aquiles, que es el rey de los humos. Lamentablemente, Muñoz se tiene que ir ahorita volando, ¿no? Porque tiene una reunión muy urgente. Bueno, nos vamos. Nos vamos. Muchas gracias, muchachos. Se quedan con Josécito Rocha. Sí, José Rocha con la información al día precisa y muy bien informada, señoras y señores. Siempre por exitosa. Chau. En el mes de octubre, se rinde devoción y culto a la sagrada imagen del Cristo morado. Con tu diario caribeña, colecciona un álbum único en el país, del Señor de los Milagros. Treinta y dos láminas a todo color, en fino papel cuché, con toda la información detallada y fotografías únicas sobre la historia del milagroso Cristo de Pachacamilla. No te pierdas, coleccionalo con tu diario caribeña. Álbum, el Señor de los Milagros. Entre sábanas, de lunes a viernes, de doce a dos de la madrugada, por exitosa. Todo lo que una pareja necesita saber, en tres aunas, con Carolina Mota, por exitosa. Callejón de Huaylas, tierra prodigiosa. Todos te llaman, Suiza peruana. Conocida en el mundo entero, como la Suiza peruana. Huaraz, atesora en sus nevados, los vestigios de la grandeza de una civilización. Laguna de Yanganuco, baños termales de Monterrey, montañas eternas, vigilantes, lugares paradisiacos que nadie puede olvidar. Una ciudad que renació de los escombros y se levantó para ser ejemplo de empuje y empoderamiento. Huaraz, exitosa por su gente. Huaraz, exitosa te informa con la verdad. La radio más divertida y regalona. ¡A Caribeña, bravo! Yo escucho, Caribeña, siempre mi radio, Caribeña, número uno, Caribeña, Caribeña en todo el Perú. Aquí en la chamba, Caribeña, en la cocina, Caribeña, en el mercado, Caribeña, Caribeña en todo el Perú. ¡Responde! ¡La Caribeña sin suena! El microinformativo, de exitosa. Ocho y uno tenemos información con Marcial Vilela desde el Congreso de la República. Adelante, Marcial. Gracias a la nuestra información en vivo. Nos encontramos en el hemiciclo del Congreso de la República, donde sesiona el Pleno. En esta oportunidad, el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Justicia informaron sobre la fuga del ex vocal supremo César Inostrosa. De momento aún permanecen en este hemiciclo. Vamos a escuchar parte del debate que viene dándose entre los parlamentarios de diversas bancadas. En esta oportunidad, Johnny Liscano viene haciendo su participación. Escuchemos. Para luchar juntos contra la corrupción. Peca de ingenuo, señor primer ministro. Porque aquí, señores, se está ayudando a estos criminales que están destruyendo el Perú. Aquí se hablaba con esos criminales que se han fugado por el Ecuador. Aquí se pactaba reuniones para arreglar resoluciones judiciales para esconder los gravísimos delitos, señor, que hemos visto las encendas, pruebas como entrar dinero negro al Partido de Fuerza Popular. Bien, de esta manera entonces se viene realizando el debate con la presencia del presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Justicia, donde acaban de informar sobre la fuga del ex vocal supremo César Inostrosa. Desde el Parlamento Nacional, Marcial Vilela, para exitoso. En Ayacucho, un soldado muere en enfrentamiento entre militares y terroristas. El suboficial de segunda, Wagner Lozano Mozombite, del ejército peruano, murió hoy en un enfrentamiento entre patrullas militares y una columna de sendeteristas. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas lamenta profundamente el fallecimiento de Lozano Mozombite y expresa su más sentido pésame a los familiares. Desde el plano regional nos vamos hasta Amazonas con Gilmer Díaz. Adelante, Gilmer. Buenas noches, muchas gracias. Información en vivo. Dos asesinatos registrados en las últimas horas. En el primer caso se trata de César Augusto Coto Montalvo, de 34 años de edad, ingeniero de profesión, que fue acuchillado por un sujeto que aún no está identificado esta mañana en el puerto Naranjitos, esto en la provincia de Ucubamba. El otro asesinato se registró en el distrito de Omia, en la provincia de Rodríguez de Mendoza, cuando los hermanos Claudio e Isai Medina Caruajulca se enfrentaron en una furibunda pelea, machetazos, aparentemente por disputa de tierras. Como resultado de este enfrentamiento falleció Isai Medina, tres graves golpes en la cabeza, machetazos más bien, mientras que el asesino se recupera en el hospital regional Virgen de Fátima de Chachapoyas. Desde Amazonas, para exitosa, informó Gilmer Díaz. Nos trasladamos hasta Cajamarca con Martín Alvarado. Adelante Martín. Información en vivo desde Cajamarca, efectivos policiales del Escuadrón Verde de la Región Policial, tras realizar un operativo en diferentes puntos de la ciudad, se percataron de la actitud sospechosa de un sujeto entre los jirones Guánuco y Guillermo Urrelo. Personal policial intervino a Luis Alexis Ramírez Díaz, de 22 años, y al realizar el registro personal se le encontró una bolsa de polietileno que contenía envoltorios con marihuana, un teléfono celular, una billetera y un reloj. Por tal motivo, el personal policial, en coordinación con el representante del Ministerio Público, trasladaron al intervenido ante la dependencia policial para continuar con las diligencias de acuerdo a ley. La Policía Nacional en Cajamarca informó que este trabajo se realiza con la finalidad de identificar, ubicar y capturar a personas que se encuentran al margen de la ley, además de requisitoriados por las autoridades judiciales o en delito flagrante, informó Martín Alvarado, exitosa Perú. 8 y 5, tú estás en exitosa. A continuación, exitosa Perú con José Rocha. Aviso a la ciudadanía. Se reporta una desaparición en la provincia de Cajamarca. Se trata de Vanessa Pereira Vergara, de 36 años de edad. Ella viajaba desde Cajamarca a Cajabamba el pasado sábado 13 de octubre en una camioneta. Y desde ese día no se sabe nada de ella. Si en caso de conoce algún dato sobre el paradero de Vanessa Pereira Vergara, por favor comuníquese a los siguientes números. 943-093-359 o 985-011193. 943-093-759 o 985-011193. Tú escuchas. ¡Suscríbete al canal!